¡Muy buenas noches! Bienvenidos al resumen de noticias de la televisión pública. Comenzó la segunda temporada de En Terapia. Estábamos todos acá mirando y nos agarran listos para comenzar este maravilloso programa. Muy contentos con la vuelta de esta tan pero tan linda ficción a nuestra pantalla. Nosotros venimos a traerles por supuesto toda la información de la Argentina y del mundo. Y para empezar, ¿cuáles son los títulos del deporte? Gaby Previtera. Por un lado que se cerró la fecha 18 del torneo de la Primera División y que todavía no hay campeón. Sí, hay otro equipo descendido. Se trata de Independiente y por supuesto estaremos hablando de la actualidad del Rojo que hoy tuvo que volver a los entrenamientos. Hablaremos de eso entonces, por supuesto, una noticia triste para los hinchas de Independiente que descendió a la B, pero hay mucho más. Ya nos va a contar Gaby. Y los lunes en este programa hay columna de tecnología, de cultura digital. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y bienvenido, Esteban Mañani. Muy buenas noches. Sí, vamos a estar hablando de Robby, un robot japonés que tiene con una revista por entregas, con un poco de paciencia se puede armar. Por desgracia, solamente en Japón. Pero ahora te cuento un poco más sobre el tema. En minutos entonces la columna de Esteban Mañani. Y quiero decir que es un día de completa alegría. Porque a este equipo le faltaba una pata, no estábamos completos, veníamos rengueando. Y hoy tenemos la suerte de la dicha, se incorpora finalmente y con todo su valor y su fuerza, el gran Félix Taylor. Buenas noches, Félix. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Bueno, una jornada muy fuerte en la capital federal, 10 grados, 4 décimas, la sensación térmica. Y por supuesto en esta última hora, antes de que termine el día lunes, les vamos a estar contando no solo de lo del tiempo, sino muchísima información aquí en Visión 7, resumen como todas las noches. Y gracias por la presentación, un gusto estar con ustedes. Una alegría enorme para nosotros compartir este programa con vos, Félix. Sabés que tenemos también el móvil con el turco, Félix, ¿no es cierto? Exactamente, infaltable el turco. ¿Con quién está el turco? Va a estar allí con la gente en terapia, según supe, que estuvieron festejando el comienzo de su programa. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, sí? Lo vamos a tener en vivo. Lo tenemos al turco en móvil y festejo. Espectacular. Espectacular. Y nosotros vamos a comenzar ya mismo con este programa, con toda la información, con todo lo que tiene que ver con lo más importante que ha pasado en la Argentina y en el mundo, en este resumen de noticias de la televisión pública. La primera noticia de la noche tiene que ver con este caso tan terrible que venimos siguiendo hace varios días, que tiene que ver con el asesinato de Ángeles. Durante el fin de semana avanzó la investigación y finalmente se conoció a partir de la fiscal del caso que el portero del edificio donde vivía Ángeles Rawson finalmente se autoincriminó según el primer informe que tenemos de la fiscal. Según un informe de la fiscalía, Jorge Mangieri, el portero del edificio donde vivía Ángeles Rawson, se autoincriminó ante la fiscal María Paula Azaro y el secretario de la fiscalía y pidió que no involucren a su esposa en el crimen de la chica de 16 años. Respecto de las lesiones que denunció Mangieri vinculadas a supuestos a premios ilegales y a la privación ilegítima de la libertad, los médicos que lo revisaron a pedido de la fiscal determinaron dos tipos de lesiones, algunas que podrían haber sido provocadas por la víctima y otras autoproducidas posiblemente para enmascarar las que fueron producto del ataque. El informe de la fiscal destaca además que la muerte de Ángeles se produjo por el mecanismo de compresión instalado en el container o el camión de residuos, lo que le habría provocado lesiones vitales como ser traumatismos múltiples, producto del aplastamiento progresivo sobre tórax, cuello y cabeza causando su deceso. Según las pericias, no se encontraron datos genéticos de terceras personas en la ropa de Ángeles. La presidenta Cristina Fernández encabezó un acto en casa de gobierno en el que entregó autobombas y buses del Plan Nacional de Manejo del Fuego y presentó las unidades sanitarias móviles de ACUMAR, autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Más tarde, la mandataria recibió a directivos de la empresa que dirige Gustavo Grobocopatel, quien le presentó un plan de inversiones para los próximos tres años por 400 millones de pesos. Cristina también se reunió con el director general de Coca-Cola FEMSA. Los candidatos de UNEN, Ricardo Gilavedra, Alfonso Prat-Gay, Victoria Donda y Humberto Tumini, presentaron sus candidaturas para las elecciones PASO. La alianza que integra e incluye a Prat-Gay, Carrió, Alfonsín y Pino Solanas. La ideología se plasma en los proyectos, en el hacer, porque si no la ideología es solo un discurso, la ideología es un conjunto de ideas y si las ideas después no se llevan a la práctica, sos un incoherente. Así que, diferencias ideológicas, matices tenemos, ideologías, la verdad es que acá hay una sola, que es que toda la sociedad progrese, pero toda, no dejar una parte afuera en el andén, esperando que pase un nuevo tren para pasarnos a todos por encima. En la presentación de la lista de Juntos, que participará en las primarias del 11 de agosto, estuvo presente el titular de la UCR, Mario Barleta, aunque dijo que también apoya la que encabeza Rodolfo Terráneo, cuando tercia otra, con Carrió y Pino Solanas. Me preguntaba si el radicalismo se iba a dividir, el radicalismo no se divide más, esa fue esa historia pasada, ahora el radicalismo. El partido no apoya a todos los radicales que van a trabajar en todo el país, a lo largo y a lo ancho, para generar los objetivos que no hemos planteado, que son los objetivos también de los otros partidos con los cuales estamos conformando, ese espacio común, que no solo se propone el límite al actual gobierno nacional, sino, me parece, estoy convencido que es la base que ya se conforma de lo que va a ser la verdadera y única alternativa al kirchnerismo en las próximas elecciones presidenciales del 2015. El próximo sábado 22, cierre el plazo de presentación de listas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, que se realizarán el 11 de agosto con vistas a las elecciones legislativas del 27 de octubre. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de la elección popular y la nueva integración del Consejo de la Magistratura y le pidió a la Corte Suprema que acepte el persaltum planteado por el gobierno contra los fallos contrarios a la norma. Gils Carbó sostiene que la elección popular y el incremento de los miembros del ámbito académico y científico dispuestos por la Ley 26.855 no son incompatibles con el artículo 114 de la Constitución Nacional. Dos centrales de trabajadores turcas y los colegios profesionales de médicos, dentistas, ingenieros y arquitectos llamaron a una huelga y movilización pese a las amenazas del gobierno del primer ministro Erdogan, que amenazó con sacar el ejército a las calles para terminar con las protestas populares. La medida es en repudio al desalojo policial violento de miles de manifestantes antigubernamentales del Parque GECI de Estambul. La concentración fue convocada por una Turquía libre, igualitaria y democrática. Amnistía Internacional asegura en un informe que el Estado español no solo no investiga ni coopera en los procesos contra los crímenes de la guerra civil y el franquismo, sino que además obstaculiza las investigaciones abiertas en terceros países como Argentina. En el informe se afirma que en España el Poder Judicial archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas. La Fiscalía no colabora con la justicia argentina a la que no remite la información solicitada mientras el gobierno incumple sus obligaciones internacionales y ha impedido que las víctimas presten declaración en ese proceso. El Papa Francisco recibió hoy en audiencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con quien se reunió durante 20 minutos en la sala de la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. En una reunión con la prensa en Roma, Maduro expresó su satisfacción por un Papa latinoamericano y porque eligió el nombre de Francisco, que es un santo que veneramos porque se dedicó a los pobres, a la naturaleza y a los más vulnerables, dijo el mandatario venezolano. ¡Qué maravilla tener esa voz en este programa! Si usted vino, ahora se está sumando, quien escucha a Félix Taylor, que a partir de ahora es el locutor que forma parte de esta maravillosa emisión de Resumen de Noticias, ¿qué le puedo decir con esa voz? Nosotros continuamos con este programa ahora con el móvil, que como anticipamos, el elenco de En Terapia, que hoy estrenó aquí en la pantalla de la televisión pública, se reunieron todos en un bar a disfrutar de su primer capítulo, a brindar, a festejar y allí, donde hay un festejo, está el turco Salim Sal. Turco, ¿cómo está todo por ahí? Maravillosamente, me imagino. Maravillosamente, Pablito, ¿cómo estás? El elenco casi en pleno, aquí todos los que pudieron venir, que es la mayoría, de En Terapia, la segunda temporada que empezó con este primer capítulo fantástico. Antes de hablar con los actores, te digo porque Noblesa obliga, mirá, más orgulloso que nunca. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que está diciendo todo el mundo, cuánta dignidad, qué manera de irse. ¿Qué? Turco, vamos. ¿Viste? Y vamos a volver, ¿eh? Mucho tiempo nos cargaron, mucho tiempo se rieron de nosotros. Bueno, pero no importa, acá estamos con Norma Leandro, con Roberto Carnaghi, con Carla Pérez, o sea, con todos los protagonistas de En Terapia, el segundo capítulo. Norma, ¿contenta, feliz? Feliz, realmente feliz. Acabo de ver el primer capítulo que yo no lo había visto, creo que casi ninguno vimos los capítulos de los otros. Y estoy feliz, y le estaba diciendo a ellos, bueno, Alejandro, ni hablar, que su trabajo siempre me parece maravilloso y profundo. Pero a Carla, que ha hecho un trabajo tan bello de un personaje tan difícil, tan difícil de definir, y que nos deja expectantes para el próximo lunes. Claro, porque sigue el próximo lunes, ¿no, Alejandro? Sí, sí, no sabemos cómo. Sí, sí, claro, obvio. Recién esto empieza, no quiero adelantar algo que va a suceder, pero este vínculo se modifica gravemente en el segundo episodio. Y hay pacientes mucho más variados. Carla, vos tuviste un capítulo fantástico. Sí, en realidad el doctor me vino a ver a mí, pero bueno, a partir de mañana ya está atendiendo a otras pacientes. El de mañana, ¿quién es? El martes. Es la pareja de Dolores y Esbaraglia. Que terminó así. Está acá Dolores y en Dolores. Dolores Fonsi y Leonardo Esbaraglia. Y Roberto Kernaghi, otra vez, ¿te acordás de Contra las Cuerdas, que fue un éxito? Bueno, ahora también va a ser un éxito. Bueno, sí, ya fue un éxito esto el año pasado. Yo realmente vi el programa de hoy. Y bueno, el trabajo de los actores, me parece, de Peretti, de ella, un personaje realmente inquietante. ¿No es cierto? Tiene un misterio, un encanto. Bueno, es atractivo, ¿no es cierto? Lo que vi en la pantalla con el trabajo de ella. Es algo que quiero ver más. ¿Qué le pasa a esta mujer? Me encantó esa definición, ¿eh? Inquietante. Es inquietante, de verdad. Es una mujer inquietante. Es una mujer para conocer. Pero, ¿qué le pasa? Y bueno, trabajo maravilloso, realmente. ¿Norma quiere decir algo? Que vimos también a un Diego con facetas diferentes, que siempre nos las muestra, porque es un personaje que lo ha ido armando con Alejandro, de una manera que siempre nos muestra un lugar diferente, inocente, de pronto atrevido, de pronto indiferente. O sea, es una persona compleja, este psicólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es un año en el que este personaje entra gravemente en crisis, en que todo lo que tenía lo perdió, en que todo lo que creía que sabía ya no lo sabe, y en que la vida lo hackea. Así que es un poco lo que veremos en esta temporada. Y nos pasa a muchos. Ahora, yo le preguntaba a Norma antes, también para una nota, y a ustedes les digo, son todos primeros actores, primeras actrices, lo hacen de una manera espectacular, casi como que, no sé, uno no se da cuenta, obviamente, que eso es lo que tiene que ver con esto, ¿no? Que no se da cuenta que actúa. Pueden agregar cosas, no se puede creer que eso sea un guión, porque lo hacen tan naturalmente. No, es un guión y es un guión exacto. Que esto es lo bueno, nos lo dan con el suficiente tiempo para estudiarlo, y es un guión muy bien hecho y muy bien armado por él, y que nos da la posibilidad a los actores de crear un personaje, pero que tiene las bases en un muy buen libro. Sí, no, no se puede. Muchas gracias a todos. Bueno, aquí estamos, entonces, nueva temporada, la segunda temporada en terapia, con tanto éxito, en la primera, el año pasado, en la televisión pública. Yo le decía también a Norma Leandro, se acuerdan de alta comedia, se acuerdan de Cosas Juzgadas, de tantos otros éxitos, de grandes sectores y actrices de la televisión argentina. Bueno, aquí, en terapia, en la televisión pública, y para los que no quieran mortificarme, solamente comunicarse conmigo, arroba salimsad, porque seguramente alguien va a querer decirme algo independiente, arroba salimsad, chau. Hasta luego, chau, Pablito. Muchas gracias, Turco, impresionante poder compartir así ese rato. La verdad que el Turco con Norma Leandro ya me ponía nervioso yo, de estar con ella. Qué mujer, por favor, qué impresionante. Bueno, hasta aquí el primer bloque de este resumen de noticias. Nos queda realmente mucho más para compartir con ustedes. No se vayan, nos vamos a un corte muy, muy chiquito, y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!